La contaminación cruzada es la transferencia y propagación de patógenos a los alimentos por medio de sus manos, superficies, utensilios o equipo usados durante la preparación, almacenaje y exhibición del producto. Recuerde que estos patógenos son muy pequeños, en efecto microscópicos, por lo que el uso de la vista como mecanismo para detectar contaminación cruzada no es viable. Algunos ejemplos de contaminación cruzada incluyen la transferencia de patógenos encontrados en el estiércol o en sus manos, la superficie del producto, o cuando los patógenos en la tierra entran en frutas o verduras dañadas. Debido a que la contaminación cruzada puede ocurrir en muchos lugares, dentro de las áreas de manejo de productos, es muy importante adoptar, según sea posible, prácticas de protección alimenticia y salubridad aceptables. La contaminación cruzada es definida como una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos. Ya que este problema tiene que ver con la potencial transferencia de patógenos en toda la granja o finca, todos los trabajadores necesitan entender y recibir entrenamiento sobre los adecuados procesos de limpieza, desinfección y lavado de manos para poder limitar los problemas de contaminación cruzada. Actividades de entrenamiento deben ser enfocadas en entender las potenciales fuentes de contaminación, así como los probables mecanismos de transporte de patógenos del campo al consumidor. Debido a los orígenes de los patógenos de enfermedades transmitidas por alimentos, las áreas de importancia se asocian con el agua, gestión de estiércol y vida silvestre e higiene de los trabajadores. Mantener los productos y las áreas de manejo de productos lo más limpias y en las mejores condiciones sanitarias posibles reduce la probabilidad de propagación de patógenos. La administración debe adaptar las medidas de seguridad en los alimentos de acuerdo a sus operaciones individuales, contar con instalaciones adecuadas que respalden estas medidas y hacer que los trabajadores las utilicen activamente para prevenir adecuadamente la contaminación cruzada. Empleados, equipo, superficies y productos representan vínculos para que haya contaminación cruzada en su granja o finca. Para prevenir la contaminación cruzada es necesario un enfoque con múltiples barreras, así como la integración de prácticas de seguridad en los alimentos. Los trabajadores y visitantes deben ser entrenados y tener la confianza de hablar con sus supervisores si observan a otros trabajadores o situaciones que pueden contaminar los productos. Existen muchas oportunidades para crear la contaminación cruzada en el campo y en los centros de empaque. Es tan simple como cuando una superficie que se encuentra sucia, por ejemplo sus manos, la banda de producción o los contenedores de empaque, entran en contacto con los productos frescos. Cualquier actividad que fomente la propagación de moco, saliva, sangre o heces fecales debe ser considerada como una oportunidad para poner en práctica sus prácticas de higiene. Algunos ejemplos de estas actividades contaminantes pueden incluir comer o escupir, estornudar, hablar por teléfono celular, usar el baño, usar ropa sucia o acariciar o tocar animales. El equipo y las superficies que son utilizadas en la cosecha, empaque y transporte de los productos necesitan ser considerados como áreas potenciales en donde la contaminación cruzada puede ocurrir. No es una práctica recomendable dejar escombros o material de la planta en estas superficies. Algunos pasos sencillos que usted como trabajador puede tomar para prevenir la contaminación cruzada en el campo, la granja o la finca y los centros de empaque incluyen no comer o beber, fumar, masticar goma de mascar o tabaco o escupir mientras está en las áreas de trabajo. Las áreas de descanso, así como los botes de basura, deben encontrarse lejos de las áreas de producción y deben ser utilizadas para mantener las áreas limpias y sin basura o escombros. Cualquier persona que trabaje con productos frescos no debe tener contacto con animales o sus desechos. En caso de contacto, las manos deben ser lavadas inmediatamente. Todo el equipo, incluyendo los contenedores de cosecha y los tanques de desecho, deben ser limpiados y desinfectados regularmente. Como empleados, ustedes deben tener la confianza y sentirse motivados a informar a la administración si se sienten enfermos o tienen cortadas, ampollas, o llagas o heridas. Una vez que los productos han sido contaminados, por ejemplo, al caerse el producto al piso o por transferir sangre de su mano al producto o a la superficie del producto, usted debe notificar al supervisor inmediatamente para que se realice el adecuado proceso de desecho y limpieza. En resumen, para prevenir la contaminación cruzada, es extremadamente importante limpiar y desinfectar todo el equipo y las superficies que entran en contacto con los alimentos, así como seguir las buenas prácticas de higiene. Todos los trabajadores y la administración tienen la responsabilidad de seguir las prácticas de seguridad en los alimentos adaptadas según sus respectivos puestos dentro de las instalaciones de productos frescos. Es importante que la administración tenga políticas que traten la integración de medidas preventivas. Es igualmente importante que los trabajadores sigan las normas e informen a la administración de cualquier riesgo que pudiera ocasionar la contaminación cruzada, así como cualquier medida necesaria que pueda ser tomada para prevenir un riesgo adicional o futuro.